Hola que tal muchachos, acá Kunker hablando y bienvenidos a otro video de Lost Ark Bueno de hecho es el primer video que se hace en este canal, pero si ustedes le dan like, etc. Bueno ya ustedes ya saben, les voy a sacar mas videos de este En este video les voy a enseñar como llegar a ser nivel 50 rápido Porque muchos, me incluyo, queríamos ser nivel 50 rápido para desbloquear todo el contenido al final Bueno el contenido que ya saben, ¿no? Y pues para eso está esta guía que les voy a traer, que es con la poca experiencia por decirlo así que tengo en los Ark Pero a la vez si se muy bien como subir de nivel, ya que este es un aspecto no tan complicado, ¿listo? Entonces, ahora, vamos ya al grano Al grano ustedes como bien saben hay muchos tipos de misiones, ¿no? La idea aquí es subir obviamente el nivel de combate 50 Yo, y como ven en el título y como ven en la miniatura Este método que les voy a mostrar es para que sea nivel 50 antes de las 24 horas, ¿sí? Yo me tardé con este método menos, más o menos 24 horas Y eso porque yo hice más misiones, etc. Entonces la hice mal Pero si ustedes siguen lo que les voy a decir, pues van a llegar a las, en 24 horas de juego Van a llegar a nivel 50 Ojo a la pregunta, 24 horas de juego, ¿no? O sea, tampoco es que ustedes se vayan a dormir 12 horas de sueño y no, no, no Entonces, como ustedes muy bien saben, hay muchos tipos de misiones Está esta misión que es la morada, que es la de elenco, por decirlo así Que es esta que está aquí Y está, básicamente, la principal ¿Qué? Si ustedes son niveles diferentes, por decirlo así Ustedes van a ver esto que les voy a mostrar aquí Y es esto que está acá Van a ver estos símbolos Este símbolo que está acá, perdón Este símbolo principal lo van a ver más o menos hasta que les den el barco Y cuando les den el barco un corker Hasta el nivel 35 Entonces la idea aquí, ya el método y para lo que vinieron al video Es hagan full de estas primero, ¿listo? Antes del nivel 35 o antes del barco, como lo quieran ver Hagan full principales Siempre vayan a las principales Les van a salir misiones de elenco De hecho, les va a salir misiones a ver Les muestro otro tipo de misiones a ver si salen por acá de pronto Creo que aquí deje muchas misiones así Miren, aquí por ejemplo este, si bien este simbolito es como una misión alternativa Van a ver que hay, digamos, este símbolo así amarillo Pero con un aro, por decirlo así Esas son como las segundas misiones primarias, por decirlo así ¿Sí? Entonces eso también tiene un grado de importancia importante Pero lo principal, y vuelvo y repito Es que hagan únicamente en todas las que tengan este símbolo De la principal Una vez ustedes ya hayan pasado al barco ¿Sí? Cuando ya tengan el barco Esta principal se les va a quedar en esta misión Que de hecho la ven aquí Que es Encuentra el Arca ¿Sí? Que tiene que ser hasta 7 Pero esto lo van a conseguir hasta que se desbloquean prácticamente todo el juego Así que esta la ocultan como yo lo hice Porque si no, miren que saldría ahí Entonces nada Pero el tema El tema es que cuando ustedes ya tienen el barco Van a ver estas misiones Se les va a reemplazar este símbolo ¿Sí? Este símbolo así Por este símbolo de un mundo azul Y este damas y cagalleros va a ser las misiones principales Entonces lo mismo muchachos Lo mismo Traten de hacer siempre así Siempre las misiones De azules ¿Sí? Cuando ustedes ya les Cuando ya Básicamente cuando ya tengan las misiones azules Les van a quedar más o menos unos 10 niveles Van a estar entre el nivel 40 y el nivel 43 Más o menos Y ahí pues completan estos otros 7 niveles Para llegar a nivel 50 Haciendo estas misiones que son muy fáciles Solamente tienen que irse a las colonias Y con base en eso lo hacen Pero así es básicamente el método Para subir al nivel 50 Ustedes ignoran las demás misiones De los colores que sean Pero ustedes las ignoran Hasta que lleguen al nivel 50 Ahora Cuando ustedes lleguen al nivel 50 Ahí sí lo recomendable Es comenzar a hacer todas Pues las misiones como tal Porque pues la idea ya es subir temas de elenco Y la idea es subirlos Todas, todas, todas Pero este, este de damas y caballeros Es el video que les tenía parado Un video corto pero potente Porque al fin y al cabo es eso O sea Siempre no hay pierdo Ustedes saben que los arcs Es un juego que es muy intuitivo O sea uno ya sabe para donde coger Etcétera, etcétera Y pues la idea es siempre seguir ese símbolo Como vuelvo y repito Este símbolo es el de las misiones principales Sigan siempre este símbolo Este símbolo a muerte ¿Sí? Hasta que pasen al barco Y cuando ya pasen al barco Pues se les va a cambiar este símbolo Básicamente por este Y ahí pues lo que hacen es hacer estas misiones a muerte Así van a llegar a nivel 50 Antes de las 24 horas de juego Y eso lo tienen 100% seguro Si se enfocan en esto 100% seguro En menos de 24 horas son nivel 50 Y eso lo digo yo porque En el Steam Ustedes saben que en el Steam Dice unas horas de juego Y yo cuando llegué al nivel 50 Decía que me demoré 26 horas Llegando al nivel 50 ¿Qué pasa? Porque no apliqué al 100% este método Si ustedes siguen este método Van a llegar antes de las 24 horas Entonces este es el video de hoy Dejen su like o suscríbanse Si quieren que suba más videos de Lost Ark Este es el primer video que subo en este canal Pero la idea es subir más de esto ¿Listo? Entonces este es el video Y espero que les vaya muy bien Voy a seguir subiendo este paladín Para de pronto Quien sabe Traer una guía de esto Que les vaya muy bien muchachos Y nos vemos en otro Chau chau